¿Le apetece tomar algo? ¿Champán? ¿Un zumo? ¿Sabes cómo se llama el cóctel de champán y zumo de naranja? Sí, un mimos. Al decirlo, tus labios forman un corazón muy bonito. Hola, Erika. Hola, Damián. ¿No vienes a tomarte algo? Venga, no me tientes. ¡Bandida! ¡Damián! ¿Y mis vaqueros? ¿De dónde sale esta ropa? ¿Quién coño ha puesto esto aquí? Buenos días. Pero algo me pasa. He despertado en una sociedad aberrante. En un universo paralelo. Donde las mujeres me dicen qué debo hacer. ¿Estamos locos? No soy de este mundo. Yo podría hacer que tus proyectos vieran la luz. Hola. ¿Sabes cómo se llama el cóctel de champán y zumo de naranja? Un mimosa. Quizás tengas algún problema hormonal. Tienes que hacer algo. Normalmente, intento deshacerme de las tías. Pero ella... Tengo miedo de que desaparezca. Imagina un mundo en el que las mujeres se arreglan para mí. Soy yo quien las piropea. ¡Qué horror! Tienes que hacer algo que me va a dar. ¿Qué te parece? Tienes razón.